Hoy estamos entrenando, ahorita vamos a hacer unos retos, bueno vamos a hacer retos de travesaños El que gane, el que gane se va a llevar un powerhead ¿Quién creen que se lo lleve? ¿Quién creen? Hagan sus apuestas, díganmelo ahí en los comentarios Dale, vamos a ver, ¿quién se lo lleva? Nada Ahí está, uno El chaparrito se llama uno No El chaparrito se lo lleva De rapo Era En mi vida normal La mano en la bolsa y la lenta en París Yo soy Roxia de corazón Viviendo siempre al máximo Yo soy Roxia de corazón Nada me detendrá ¿Qué onda, qué onda, Roxas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más Hoy estamos entrenando No, bueno Hoy estamos entrenando Hoy venimos poquitos, ahorita vamos a hacer unos retos No tenía planeado sinceramente grabarlos Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Bueno, vamos a hacer retos de travesaños El que gane, el que gane se va a llevar un powerhead chiquito Vamos a ver quién gana Para el capítulo de hoy Para el capítulo de hoy va a estar Dani Va a estar Carlitos Está el chaparrito Y está el bueno El primero El primero que haga tres travesaños se va a ganar un powerhead De veinte De veinte Voy al otro Sí, de veinte ¿Qué onda, chaparrito? Los que no traen balón Pues espérenlo ahí abajo, yo creo ¿Quién creen que se lo lleve? ¿Quién creen? Hagan sus apuestas Díganmelo ahí en los comentarios ¿Quién creen que se va a ganar ese powerhead? ¿Listos? ¡Dale! ¿Quién se lo lleva? ¡Nada! ¡Nada! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí está! ¡Uno! La pareja lleva uno ¡Dos! Ahí está, uno y uno Uno y uno ¡Naríz! ¡Dale, dale! ¡Nada! ¡Nariz! ¡Dale, dale, dale! ¡Dos! ¡Es el primero que llegue, eh! ¡Nada! Chaparrito lleva dos Chaparrito lleva uno El güero ya está desesperado, no le gusta perder. Siempre pierde. Y se fue. El Chaparrito se lo lleva de rato. Perdón, la emoción del momento me dejo llevar. ¡Híjole! A lo mejor no digo eso, porque lo vemos en latino. Es canijo. Es canijo ese hombre. ¡Mírale, Carlitos! Está entre Chaparrito y Carlitos. ¿Quién podrá llevárselo? El güero está enojado. ¡Dale, güero! ¡Nariz! ¿Qué les digo? Carlitos lleva dos. Chaparrito lleva dos. Dani lleva cero. Y el güero lleva cero. El güero picándoles la pincha de nariz. ¡Por poquito! ¡Ah! ¡Qué güerito! ¡Nariz! Chaparrito, ¿te lo dirás allá abajo? ¿Te lo vas a llevar, mi rey? ¡Dale! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi, Chaparrito! ¡Ándale! ¡El primero! ¡El primero del güero! ¿Qué se siente, güerito? ¿Estás extasiado? ¿Estás emocionado? ¡Extasiado! ¡Extasiado! ¡Dale! ¡Nada! ¡Dani lleva cero! ¡Nada! ¡Dani lleva cero! ¡Nada! 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 Dale, dale, dale. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Vamos, vamos, ¿qué es mi güero? ¿Vas a ser tuyo? ¿Te hiciste poco? ¿Te hiciste? En la que van los balones. Bueno, Raza, si quieres ser parte de nuestro equipo, de hecho estamos buscando jugadores que sean 2009, 2010. ¿Con cual tiras, Carlos? Mándame un mensaje al Instagram, si quieres ser parte de acá del equipo y entrenar con nosotros, estamos buscándote a ti, tú que quieres ser un pequeño gran rockstar. Me la vas arremedando, ¿verdad, Gandul? ¿No, tú? ¿Qué es eso? Vale, ¿será del güero? ¿Será del güero? ¿Será del güero? ¿Será o se lo llevará? ¿No se lo llevará? Yo digo que no. ¡Y nada! No, tampoco. Es increíble. Dos, dos, dos. Todos llevan dos puntos. Menos Dani. Tú eres muy malo. Muy malo. Ni así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Será el güero? No creo, güero. No creo. ¿Será? ¿Sorprenderá el güero? ¡Ah! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! El güero es el ganador. Va a haber segundo lugar. Va a haber segundo lugar de unas papitas. Segundo lugar es de unas papitas. ¿Eh? Iba a cero. Y ve a usted. ¡Vale, güero! Te voy de otra vez. No digas mamada, güero. No, nomás le haces. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Uno! Lleva a Dani uno. Falta carritos. Hasta acá el chaparrito. ¡Adiós! ¡No hace las papas tarde! ¡No hace las papas tarde! ¡Lástima! ¡Ya! ¡Se ha acabado! Bueno, palabras del triunfador. ¿Qué se siente haber ganado? Que no cae quedarse por vencido. Cuando lleven la victoria... ¿Qué dijo? ¿Qué? Que no cae quedarse por vencido. ¿Se acuerdan, viejita? Creo que estoy bien. Bueno, vamos a mandar al ganador por el powerhead y por las papitas. ¿Por qué estás enojado, chaparrito? ¿Que no ganaste? ¿No ganaste? ¿No ganaste? Estás enojadísimo, chaparrito. Dice que no va a dar gastar erizo. ¡Estás bien enojado! Andas bien erizo. ¿Casi me la avientas? ¡Ah! ¿Ves? ¿Me la avientas? ¿Por qué estás enojado? ¡Ay, ay, ay! Ya se empujó, ya se empujó. Ya se empujó. ¡Ya te vengo! ¡Ya llegaron! ¡Los premios! ¡Ya llegaron los premios! ¡Ya llegaron los premios! ¡Ya llegaron los premios! Así que lo veamos. ¡Los papas! Ana de enojado, chaparrito. El chaparrito. Esas papas eran de carnos. ¿Pero era de burro? ¿Por qué? Porque yo no lasldo. La soborné porque le dijo que Nacho lo iba a meter todos los partidos y se enredaba en su papá. Le dije que le iba a decir a Nath que lo metiera todo ¡Saca, güey! ¡No le apachurres! Regalitos, ¿por qué rabalas sus papas? Voy a que te la regalas, Nath Ah, vea el otro Te queda bien chingona esa, güey, no más Te queda enorme Me acuerdo que Nath, 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 Nath ¿Te estás diciendo a Nath, 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 Nath Y estás grabado, está grabado, eh ¿Nath, Nath, 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 Nath Nada Es un pequeño video de retos Sinceramente habíamos grabado antes de este video otra cosa Pero la verdad no se me hizo chida ¿Cómo no? Sí, claro que sí Y nada, yo creo que hasta aquí voy a dejar ya el video Espero te hayas divertido un ratito Fue muy random La neta, este video ha sido bien random Más random que dicho, la neta Espero te haya gustado, espero te hayas divertido Y más que nada, muchísimas gracias a todos los que han estado apoyando y comentando el video En serio, muchísimas gracias Suscríbete al canal, activa la campanita súper mega importante Para que te estén llegando las notificaciones cada que estemos viendo un nuevo video Igual síguenos en las redes sociales que te están apareciendo aquí abajo Ahí está apareciendo el Instagram de Chaparrito En mi Instagram Y nada, síguenos Y recuerda vivir siempre la vida al máximo Nos vemos en un próximo video Yo soy Nath Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!